bueno mi gente de sin pelo en la lengua sean todos bienvenidos a otro tema más otro comentario más o otro resumen más de lo que está pasando en las redes sociales recuerden que sin pelos en la lengua todavía no se ha hecho en lanzamientos formales son cuatro integrantes que van a salir en sin pelo en la lengua entiende y cada integrante tiene derecho a tener un programa aquí en esta plataforma en esta plataforma aparte como estamos calentando porque estamos haciendo los escenarios que nos faltan normal nosotros no competimos con nadie porque estamos desde el 2004 haciendo contenido cuando la gente no la vaina no dejaba dinero pero si es bueno no tiene su plataforma para ayudar a los amigos porque hay amigos de uno que necesitan un comentario y a veces tú estás en sitio y quizás no te lo permitan por diferencias por eso no lo tenemos aquí somos topopornet una empresa de hacer contenido y sin pelo en la lengua para hacer denuncia para aquella gente de barrio que tienen un caso y lamentablemente la justicia se hacen las milicias se hacen los sordos abusos policiales de propuso con prueba no es que tú vas a venir para acá de que hablar de una gente sin tener pruebas así es así que le damos bienvenida desde la área de mañón acá el líder de los topopornet y de aquel lado el hijo de nadie el hijo de nadie el hijo de nadie que descaro y recuerden sigan dándole me gusta siga dándole me gusta sigan comentando me gusta me gusta cualquier vídeo aquí coge 400 comentarios 500 comentarios orgánico nosotros ni veces estamos mandando lo subimos en nuestras redes normal lo dejamos que es muy importante nosotros no estamos preparando de que espera estamos preparando una promoción para que esto corra nosotros ni sabemos ni el título de lo que vamos a hablar de lo que vamos a hacer ya no están copiando ya así es pero que sin pelo en la lengua con topoporn sin cuela sin pelo en la lengua es algo que está registrado no estamos cogiendo nombres como algunos que está por ahí señores vamos a entrar en materia de una vez que estamos platicando todavía nosotros esto todavía no ha empezado esto es un ensayo porque esta vaina si yo le digo ustedes con qué viene esto después la gente me copia esto viene grandísimo esto viene una vaina que hay posibilidad que sea en vivo en youtube en vivo en tiempo real recibiendo llamadas centro de vaina pero nada felicidades alemanos ruini señores ruini corporán el cual anunció en el día de ayer un programa lo del bloque de 12 a 2 señores lo del bloque ruini corporán yo está realizando el comportamiento de ruini corporán yo lo felicito pero a su vez le hago una crítica constructiva tú entiendes porque veo como un ruini corporán como muy desesperado si yo o sea yo yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo de que todo el mundo tiene para antes de que todo el mundo tiene señores pero yo te voy a hacer un resumen de los programas y los compromisos que tiene el unicor porán entonces al unicor porán lo conocen como la copia china que es lo que tiene mucho a los foques ahora muchos programas y mucha vaina está desesperado entiende entonces se ve pero hay que ver que él busca con esto porque señores yo soy de lo que digo que no es la cabina madura que tú tengas que no es la plataforma más grande que tú tengas es quién a quién tú sientes ahí hacer contenido a quien tú va a contratar porque hay mucha gente que habla lindo hay mucha gente que tiene conocimiento pero no tiene público nadie lo conoce y se hace muy difícil ahora si la plataforma se aspecha y le hace un trabajo ese talento que está trabajando le hace un buen trabajo pueden los vídeos correr pues yo digo ustedes que todo lo que pasen a los foques va a correr porque a los foques tiene plata forma sí a los foques tiene como cuatro internas grandísimos que están prendidos y si no están prendidos él sabe cómo prenderlo tú entiendes entonces esa es la ventaja que tiene santiago matías que trabajó para eso entonces mira yo yo chequeando yo chequeando lo del winny un ejemplo la mira lini de 7 a 9 de la mañana el show de luismi número uno verdad después lo del bloque de 12 a 2 tú me dices líder pero él no va a tener en esos programas ok si él no estaría ahora vamos a ver si él no estaría en esos programas si él no estaría en esos programas porque hay que ver porque los foques tienen muchos programas y él la mete un solo que en la noche hay que ver hay que ver pero él poniendo música trata que no entiende ese choque yo creo que ya luis ni debería dejar de estar de que de que de que de que de que de 3 a 5 de que de yo que ando y que la gente pidiéndole música porque ya luis ni tengo un nivel que es un empresario es igual como que yo dije todo porque antes ya se apareció para la discoteca si te vaya a los barrios yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo yo con respeto lo hago que estos ciclos te dedique los domingos al cero con todos y crónica y de que en una discoteca y todos y crónica y millonario que por cierto todos y crónica espérate todos y crónica no es millonario todos y crónica tiene demasiado dinero de que va a ponerse de que los domingos de que los domingos al cero con todos y crónica en tal discoteca señores hay yo estoy chivo hay yo estoy chivo con el dinero de todos y crónica bueno porque es igual que tú me digas para y con topo pon en tal sitio a mí me han hecho propuestas a mí me han hecho propuestas y me acusan que por coincidencialmente salta entonces creo vuelvo de algo con lo y no hemos terminado pues todo algo entonces pero tú lo hablo ahorita pero a mí me han propuesto en discoteca los miércoles con el líder los sábados con el hijo no es que eso cansa hermano usted me contrata a mí yo me le siento en un mueble de mi cuarto y después usted me mete en tres semanas si quiere pero yo no voy a dejar yo no voy a dejar que mi figura se metí y yo lo puedo hacer el sábado con topo pon pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con lo de toxicro no estoy de acuerdo y que los domingos al cero número uno toxicro no es al cero toxicro no hay dj y lamentable y número dos es lo mejor toxicro es multimillonario según todo lo que él publica y según que yo le he visto verdad todas las torres y edificios que tiene entonces cuánto le dan a toxicro señores cuánto le dan a toxicro por ser por polín los domingos hace un coro de salsa seguro 10 mil pesos cuánto vamos a poner entonces si tú eres millonario y tienes tu cuarto toxicro a que usted se comprometa la discoteca de toxicro y quiere para el punto ahí estamos bien ahí sí ahí estamos bien que toxicro se ponga la pila ahí ahí estoy de acuerdo tú entiendes pero de que de que atrás de 10 mil o de 12 mil y una bebida toxicro comprometido los domingos que no se gobierna los domingos toxicro di que todos los domingos los domingos di que es al cero con toxicro al chico candado le luce hasta dj a doni que millonario no importa porque dj tú entiendes pero coño no sé pero sigo con dj a doni y me y me excusan eh tuve que hacer una pausa tú entiendes para ponerle un ejemplo ustedes porque está eh luini corporante que poniendo música todavía en una emisora si un tigre di que está bien se está ganando bien dinero le está entrando un trozo de dinero yo no estoy de acuerdo que el luini corporante esté un empleado de una emisora y ahora de una de una emisora entonces de 5 a 7 él tiene fogarate estamos hablando del dj que pone música y también tiene programa si estamos como en los tiempos como atrás oye a mí me han hecho a mí me han hecho fuerte emisora de este país señores pero es para pagar médico un sueldo yo con el nombre que yo tengo con lo que yo represento yo prefiero abrir esta mierda que estoy abriendo aquí hoy pone camera y ponerme a seba en el sur y arriesgarte eso no tiene sentido ahí me han hecho fuerte a todas las emisoras de este país muchísimo empresario y yo digo que lo que me van a dar a mí que está bien que está mal es una moña pero eso como que yo no me siento bien tú me dices mira hay tantos millones de pesos y para que tú tenga un año aquí además y después renovamos yo no está bien me dan tanto mensual está bien pero por un sueldo de 100 150 mil pesos mensual porque esa otra te vamos a dar tantos miles de dólares pero cuando tú lo pones la tasa tú está hablando de de ciento y pico tú entiendes eso me lo busco yo en par de publicaciones en mi instagram entonces yo sé de lo que digo que hay gente que trabajan para estar cansado hay que ver qué está pasando con el empresario luini corporal tiene que quitarse cosas porque se va a ver que está saturado y cero original tú sabes porque está bien que usted tenga cinco programas pero yo no estoy de acuerdo que usted ponga música dije de que de que que lo pique vinculen por mía de la de lápiz usted es millonario de que para que te quede con una vaina señores ahora si usted puso una emisora si usted puso una emisora luini fm yo estoy de acuerdo que usted en su emisora como lo dije con tosiclopala que me entiendan que un comentario constructivo es como le citó ciclo el dueño de la discoteca es más me traigo pero más fácil yo tengo como tres negocios de bebida y yo no anuncio ninguno ahora el lavadero somos top of point auto detailing que sea cómo se escribe esa vaina que está ahí somos top of point auto detailing que se yo es el lavadero es mío y yo ahora que le pienso meterle mi imagen verdad para darle promoción porque los negocios de bebida yo tengo dos licuas luna y mariciladora y una aquí en villamaría y yo ni eso lo anuncio porque yo digo yo cobro por datos de presencia tanto y tú diría pero que eso es tuyo yo es que yo todo lo veo como negocio yo no veo la vaina de que por hacerla yo lo veo como negocio entonces que la gente venga y bebe si quiere sino que no beba esos negocios están ahí por no mantenerse que si uno entra a la mala dos millones de pesos uno los reparte para el día que se cayó youtube se cayó intran digo bueno aunque sea yo vendo cerveza alto mayor vento en un billar algo me entra por ahí y también ayudo a mucha gente y lo empleo en mi empresa tú entiendes pero miren entonces 5 a 7 fogarate entonces muy bueno fogarate lo diste muy bien el por muy bien fogarate el nuevo programa unos rumores que están por ahí dije que el nombre de que no sé de quién es tú sabes que luismi ya ha pasado a un momento de desesperación que es ladrón ya él tiene que saber lo que va a hacer con esa inversión que ha hecho en ese nuevo programa metiéndole al bloque porque dijo robert sánchez que ese nombre era de él y esa idea era de él y yo vi el programa lo escuché hoy de quien el de peluñe tuyo no de quién es como yo lo hago es mío el de peluñe es de alofoque el doctor la cabeza y santiago matías fue que crearon ese nombre ahora el concepto de como yo lo hago eso es mío a nombre de quien está registrado el de peluñe al nombre mío yo fui a registrar sin perder la lengua y la mujer me dijo pero aquí el de peluñe está disponible que yo hice los registres ahora no es todo el mundo que tiene el valor para decir de quién es el de peluñe yo lo registré para que lo registre otro lo registro yo pero la palabra el de peluñe pertenece a la plataforma de alofoque radio aunque sea mío el nombre está registrado esa gente tan dolida si yo quiero en su vaina yo se la doy porque eso no es mío ahora el concepto es mío mi oración es mía como yo lo hago yo estaba analizando todo eso me nació a mí como y eso es lo que gusta no el nombre bueno pues robert sánchez lo acusó de ladrón a luimi entonces yo estuve escuchando el programa está ahí en la cabeza revisarse porque le dicen copia china y también roba nombre del programa si tiene que revisarse entonces el elenco no da ni frío ni calor ahí vimos a camila que se hizo famosa gracias a el nombre de yailín la más viral y camila no entiendo en verdad el papel de ella parece que cuando a ella la operaron que la estafaron con esa lipo con marcación no quedó bien del cerebro porque no veo el potencial de camila en el programa de luismi estás perdiendo el tiempo una inversión millonaria y no le veo el fruto no le veo el picor no veo el resalte el día de hoy estuve escuchándolo y siento que perdí mi tiempo así 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 el señor lamentablemente eso es así pero nada le deseamos suerte a luis y pasarela con el tema de luis y por qué crecerle suerte a la juventud que quiere trabajar yo siempre le he dicho yo de que empecé en esto yo hice mi nombre porque nunca he hecho competencia con nadie nunca en mi vida a mí nunca me ha gustado la competencia el que compite se siente bien si gana pero mantenerte es el número uno eso te cuesta demasiado nosotros lo que nos gusta el trago nosotros lo que nos gustan los risores nosotros lo que nos gusta lo que trabajen con nosotros tratarlos como amistades como familia es muy difícil si somos número uno mantenerlo número uno para ser número uno hay que tener un carácter demasiado grande hay que exigirle demasiado que están al lado tuyo tú no te puedes dormir no puedes salir con tu familia pasear no puedes divertirte yo no prefiero ser número uno hermano yo prefiero que tenga una leyenda que la gente me conozca pero que yo he hecho aquí es que ahora usted tiene que tener buenos equipos y tener plataforma usted tiene lo suyo que la gente coño yo no sabe que usted tenía esto si yo lo tengo tú tienes algún narco que te está apoyando económicamente no gracias yo nunca tenía un narco ni conozco tampoco narco que apoye ningún programa ningún producto de lo que están ahora seguro yo no yo no conozco nadie mira yo no entiendo luís me tiene que hacerse un despojo porque no tuvo suerte con este lanzamiento hacerle la competencia a jéssica todos sabemos que jéssica tiene un punto y ahora más que hemos visto la presencia de nuestra amiga la pionera de la farándula casi mira que está como por colarse en ese proyecto para invertir de sus conocimientos de la farándula entonces es difícil que luís mi corporán tenga notoriedad con este nuevo programa competiendo con jéssica en punto es difícil hay que ver hay que ver ese programa a la misma hora de jéssica en punto ya tiene una trayectoria recuerden que al ofoque a la 12 puso generación al ofoque sí y al ofoque ayudó mucho a jéssica porque le dio mucha mención con su programa y diciendo que él va a ponerlo de él porque es que te lo otro al ofoque un tipo bruto yo digo que al ofoque no es inteligente al ofoque comete demasiados errores pero mucho al ofoque lo que tiene la suerte que a veces las cosas se le dan como él piensa y sobre todo sobre todo topo sobre todo mucha gente de su equipo de sus empleados le están haciendo un daño irreparable o sea le están haciendo una manipulación a nivel de calle ese hombre está desacreditado culpa de sus empleados bueno eso lo dice tú no estoy de acuerdo con ese comentario oiga 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 o miren 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 a los foques menciona gente que no tenga su nivel número uno a los foques jéssica respeto mucho a jéssica jéssica tiene su nombre jéssica cuando tiene que agradecerle parte de tu trayectoria a los foques a gomería tú entiendes y lo más importante no es quien tú seas cuando tú estás con una gente es quien tú eres porque te vas así y jéssica ha mantenido su plataforma haciendo sus entrevistas jéssica es una figura jéssica es una marca ahora yo veía que jéssica y luis ni y carlos durán eran como socios tú se recuerda una vez que me encontré a los foques ahora me encuentro raro que luis ni ponerle un programa a jéssica y mi marido de ella y coge todos los empleados de carlos durán la mayoría de los programas yo veo como que esa unión que ellos tienen en contra de a los foques como que se fue lo que yo mismo dije he dicho y lo voy a retener el narco en este país se han adueñado de las plataformas digitales ya esto no sirve yo mismo pero de cuáles de casi las todas pero tú eres que acaba de decirme que a ti ningún narco te está apoyando pero ni conozco ok otra plataforma yo lo que estoy diciendo te voy a decir como esto mira como cómo es el asunto todo aquel que puede que puede invertir en una cabina cara cámara cara si si lo hace y no tiene rato en las redes sociales o no tienen gente que trabajen con ellos va a perder su dinero y como en tan poco tiempo luismi tiene dos programas dos cabina cuál es la magia porque ni tanto anuncios lo están apoyando bueno pero también supuestamente compró la cerveza oan que compró que supuestamente cuál es la magia para yo también hacer que la cervecería no le vende su marca a nadie la selección es lo que te compra cuando tú le estás llegando a la milla ellos o es como pablo de cobalo plata o plomo pero santiago también compró una cerveza santiago no compró una cerveza santiago es eso como figura de una marca de cerveza llamada república que quizá él tenga un 50 un 60 es verdad estoy hablando que nadie compró cerveza oiga lo que pasa ahí que lo venía de los contenidos pero la gente si es habladora lo único el porante en power todos los programas están en power verdad en power 100 también power es una emisora que yo no creo que le incautaron o se fue ya ya no pertenece al gobierno no sé pero pago el 103 para que ustedes vean cómo está funcionando pago el 103 cuando viene un director a mí me llamaron que tengo prueba para pertenecer o para hacer el programa en esa plataforma muy bien óyeme hay emisoras que hacen programas 50 50 el programa del luis ni de la 12 el bloque puede ser 50 50 tú crees puede ser 50 50 pero la boca de decir que la ha invertido en esa cabina te estoy diciendo esa cabina la puede hacer señores que usted está mal que usted está mal el que figura pública el que tiene talento en su plataforma puede hacer por intercambio lo que sea el único que no ha encontrado un narco que me va a quejar a mí entonces es que que tú tienes que decir la gotica que narco tú estás diciendo que el willy con un narco dónde está la prueba de eso eso lo dijiste tú que yo lo dije cuando yo lo dije a él cuando yo lo dije yo nada más digo que yo soy el único que no tengo suerte de que venga un fuerte pero cuál es el fuerte que tú lo estás diciendo voy a tener que hacerme un despojo para que me tiren te vamos a apoyar para lavar dinero tú lo que tú lo que tienes que tratar es de hacer tu nombre en las redes sociales por una vía legal tú le he dicho eso de que que narco está patrocinando los medios de comunicación busca prueba oye ahora tiene que tener prueba a la hora de hacer a la hora de hacer un comentario tiene que hacer prueba a la hora de hacer un comentario tiene que hacer prueba a la hora de hacer un comentario comentario que voy a hacer cuando yo venga camisa en camisa a este programa tienes que tenerme miedo porque las cosas que yo digo en camisa son muy serias atención es senadora sonia mateo usted no va a volver a ser senadora de de jabón usted se robó todo el dinero del pueblo de jabón usted ha vendido todos los terrenos de jabón a toda la gente haitiana eso parece un haití y usted lo sabe que como han encontrado a su hijo que lo han detenido que es una persecución política eso es mentira usted sabe lo que se mueve ahí a nadie lo cogen de 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 pendejo lo meten preso de que por su carita usted sabe el movimiento que hay ahí usted sabe todo lo que usted hacía cuando era senadora los movimientos del polvo blanco de la hierba de todo es una realidad usted no va a volver a ser senadora no venga usted a utilizar y a jugar con la mente el dominicano que a su hijo le tienen una persecución política porque no es así una mujer como usted le habla mentira al pueblo dominicano en una ocasión usted tan descarada que dijo a nosotros al pueblo que su sueldazo no le da para comprar una botellita una botellita de agua oye esto que su sueldazo no le daba para comprar una botellita de aso de agua entonces no hay indio ya no hay indio en este país usted no va a ser senadora y tú me disculpa el topo que estoy hablando estos temas pero aquí se habla de todo no va a volver a ser senadora porque que este pueblo tiene memoria sin pelo en la lengua es un concepto político de farándula por eso te deja a ti que son cuatro que llevan son cuatro sillas un político lo tuyo es farándula de vaina de chisme lo mío es urbano lo mío es urbano tú no vas a manejar todo aquí que otra cosa que decirle la gente que yo no tengo compromiso contigo tú estás haciendo un buen trabajo cualquier gente que quiera los servicios tuyos en su plataforma que te dé tu dinero lo puede hacer porque todavía tú no perteneces a esta plataforma todavía de que he contratado usted viene hacemos coro y te felicito lo está haciendo muy bien y lo más importante es la forma que lo está haciendo sin nada a cambio de corazón que no es todo el mundo por eso yo te felicito y creo que tú vas a llegar para que lo sepa y déjame decirte que quiero salud quiero saludar y felicitar la la actividad rápida que el ministerio de salud pública acataron mi llamado de proteger a la sociedad dominicana ya están ofreciendo los nuevos condones con el logo de salud pública gratuito ahora yo espero que salud pública vaya a cada plataforma hasta aquí mismo y nos traigan los condones para que se acabe el abuso la manipulación sexual de tener relaciones íntimas sin condón en las plataformas digitales de este país yo voy a cooperar voy a cooperar con salud pública me recuerdo ahorita que me puse el comentario para yo escribirle porque yo tengo una canción que nos manden los condones cuando yo cantaba que hable de eso ponte el condón con la mujer de todos los barrios la mujer internacional ponte el condón podemos hacer un anuncio con esa con esa propaganda salud pública claro que sí una vez yo compartí con ellos me invitaron cuando la vacuna fue yo creo y yo fui entonces me recuerda eso para hacer eso totalmente gratis vi a la fundación Somos Topo Point otra que ha sido acusada de ladrona públicamente es la influencer o el influencer porque es un varón la Kisti le prestó un dinero a la fiera eso tú sabes eso son líos de paro en las redes y ahora la fiera lo anda desacreditando con prueba de que le dio unos cuartos a la Kisti hasta Alessandra estaba bailando ahí porque ellos le dicen pero Alessandra que ayude a la Kisti a pagar esos cuartos porque la fiera está pasando una depresión muy difícil y está pasando hasta hambre y la Kisti debiéndole dinero ¿entiendes? tiene que ser responsable nosotros las personas de las redes tenemos que ser responsables y tener tener palabras tenemos que dar el ejemplo por otra parte a Chedi García esta humorista y empresaria también se le ha caído la vuelta con Sergio Vargas tú sabes que ellos estaban dando etilla ¿quién? Sergio Vargas y Chedi García ah yo no sabía eso ellos estaban dando etilla eso es algo público saludo para mi hermano Sergio Vargas gracias gracias hermano por tu cariño ajá te debo visitarte en tu villa llévame para allá villas no yo no te voy a llevar porque ahí nosotros somos hombres nosotros somos hombres no queremos guaritiqui en cosas privadas óyeme Chedi se guayó después que estaba en una relación íntima con Sergio decían por ahí pues ya regresó con su mujer ahí mandé a producción la foto de la esposa de él tiene una niña muy hermosa lo felicito de verdad se ven una familia muy hermosa y Chedi García no es casada pero Chedi no es casada no es casada no ella anda tirando pajaritos en el aire pero si estaba dando a ti ya con Sergio ¿y con qué prueba tú tienes de eso? porque ella misma lo ha reconocido ¿ah es verdad? si ah yo no sabía eso es viejo esos manes son viejos pero ya se guayó ah pero yo voy a llamar a Celia y me diga de eso claro entonces te ponen así y no invitan a uno por otra parte para terminar el día de hoy ayer hablé de Gary hoy vuelvo a repetir Gary Gary no te entiendes hermano vuelve y repito Gary está en otra plataforma está en otro nivel Gary no tiene condiciones haz tu diligencia para que tú haz tu diligencia para que tú puedas competir con esos pájaros del edificio Rojo déjame decirte yo me baño todos los días yo me baño todos los días haga su diligencia por ejemplo yo me baño todos los días y no tengo condición de llamarle Gedeón da curtía sucia a una mujer y no lo he dicho bueno mamikín porque todo el mundo sabe que es una sucia pero decirle a Rosay Martes y a Fogón que son curtía y son una sucia hay una falta de respeto yo soy Rosay y soy Fogón te ubicamos saliendo del edificio Rojo y te damos una golpea que te mandamos para allá para la romana sin ropa ¿entiendes? es una falta de respeto bueno señores Osuna en una entrevista dijo reveló que el API es mejor que el alfa ¿cómo? la palabra se mide el de quien la diga para nadie es un secreto que Osuna no quiere saber del alfa ¿pero y por qué? lo que yo diga para que tú entiendas lo que yo diga para que tú entiendas lo que yo diga del alfa lo que Osuna diga del alfa como que la gente no lo va a coger a serio porque somos personas que públicamente tenemos problemas con el alfa somos personas que públicamente tenemos problemas con el alfa pero tú sabes que el alfa es un hombre hecho y derecho no le gustan los gays no le gustan los transgéneros no ha sido acusado de manipulación de posible asesinato en Estados Unidos contra un gay el alfa en esa área tiene su imagen limpia ¿y qué te quedas por qué tú te quedas así? no porque yo estoy haciendo un comentario y tú me vienes hablando de no me dañe el comentario por favor mira lo que diga para que te entiendas lo que diga el alfa perdón Osuna del alfa lo que diga Topo Point del alfa la gente lo puede ver pero ya me ven como contrario ahora voy a te reitero si tú me haces una pregunta a mí de la que le hicieron a Osuna que quién es mejor yo te hablo con la claridad quién es mejor del ápiz o el alfa yo te digo que el ápiz por un lado es mejor por un lado pero ahora por más odio que yo le tenga el alfa yo no puedo quitar que es uno de los artistas que nos representa internacionalmente claro porque si medimos los números alfa es mil veces mejor que el ápiz por número ahora y trayectoria cuando estamos hablando cuando estamos hablando de un artista que controla los barrios un artista que lo dio todo por un movimiento un artista que es un TVT vivo como es lápiz consciente claro ya aunque no es igual como el papá tuyo que te dice de todo no tiene razón está bien papá es verdad papá eso es lo que pasa con el lápiz entonces mucha gente está comentando lo que dijo Ozuna y yo vuelvo y reitero que Ozuna es contrario al alfa como es Topopoy una pregunta ¿tú entiende? seriamente usted ha visto los videos de Ozuna que andan virales con otros ya se superó ya se superó ya se superó se puede superar pero no se olvida tú no lo olvidas porque usted tiene un morbo con Ozuna con Ozuna con Osu tú tienes un morbo con Ozuna entonces como otro hombre le estaba dando ahí a Ozuna eso no importa lo importante es que Ozuna es millonario es dueño de una emisora una de las mejores aquí en el RD hasta yo me enamoré y no tiene cola que le pisen esa colita de que deba ir esa farándula cuando hay pero cuántos artistas dominicanos han cogido hombre es verdad cuántos artistas urbanos tienen que darle tienen que darle a un gay famoso para pegarla y en la actualidad también también quiero recordarle a una vaca deberías de estar en el zoológico nacional porque porque tú me criticas por los comentarios que yo dije el día de ayer sobre Amelia Alcántara que está pasando hasta hambre en Estados Unidos eso no es un delito porque yo prefiero pedir que robar o prostituirme todo el mundo sabía que Amelia se la buscaba en Sosúa se buscaba su dinero con los gringos se prostituía no es un secreto ella lo dijo entonces a mí me han juzgado en un programa en Santiago en directo al show una vaca que tú quieres este es el sueño tuyo trabaja en ese programa es una vaca que me tiró por el suelo me tiró por el suelo y yo reconozco que tú estás loco por estar con 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 Wilson con Wilson yo no voy a ir porque ella fue que me cerró los caminos no que Wilson no quiere gober contigo ella me cerró los caminos es que ahí no puede me dio pájaro en un programa me cerró los caminos entonces yo prefiero le recomiendo a la vaca deja de comer tanto y vete para el zoológico y déjame crecer no te llenes de oro está creciendo tú gracias gracias a quién a ti pero sin confianza es de lejito mira ay Dios mío su mariconcito si ya le hemos llegado al final espérate dile las condiciones que yo tengo aquí para estar contigo la digo la digo bueno una de las condiciones del contrato que voy a estar aquí no tiene contrato conmigo cualquier plataforma ahora mismo te puede contratar no no yo no hablo mentira lo primero es un seguridad y cada vez que yo grave tengo que tener un hombre ahí saliendo a darme masaje bueno está feo para la foto tú sabes que es así miren atención producción yo mismo soy la producción yo soy el camarón yo soy que poncho la cámara cuidado conmigo pues señores hemos llegado al final gracias por el apoyo la vaina está caminando muy bien nosotros no estamos en competencia con nadie esto es algo porque este canal tiene cerrado más de 5 años este canal se inauguró en el 2017 y nosotros lo que cambiamos todos los años nos actualizamos con las cámaras soy muy jaragán haciendo contenido yo lo admito y lamentablemente yo tengo 48 años y este que está aquí no va a ser lo que hacen los otros y que he vuelto loco y que buscando contenido volvemos para la calle con mi camarógrafo hacerle entrevistas a personalidades de la calle pero yo hago la cosa cuando el corazón me lo dice porque yo soy de los tigres que yo si tengo que comer a la 12 arroz con huevo está bien en mi familia no pasando hambre los que son míos cercanos no cogiendo lucha yo me siento bien como yo estoy y con fuertes de tigres para invertir porque nosotros somos los únicos que no tenemos la suerte de que llegue un fuerte a decir billete aquí nos vemos en el próximo sin pelo en la lengua suscríbete dale me gusta y recuerde que para denuncia 809-861-5737 bye y ah y y y y y